Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablar de esta nueva cámara que graba y hace fotos en 360 grados, la Insta360 One X. Y una de las cosas más sorprendentes es que hasta ahora las cámaras 360 o las cámaras de acción, cuando las llevas con el accesorio del palo selfie, se ve el palo en la imagen. Pues esta cámara hace magia y desaparece el palo. Vamos a verla. Hace tiempo que no hablamos de la fotografía y el vídeo en 360 grados en el canal. Y lo vamos a hacer porque acaban de sacar esta nueva cámara, la Insta360 One X. Una cámara pensada para hacer foto y vídeo en 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que son cámaras con dos lentes que graban dos partes de la imagen y que luego hacen un cosido y lo unen para poder tener toda la perspectiva de nuestro alrededor. Porque es una cámara de acción que se puede usar de manera estándar, pero también tiene características para usarse de manera profesional. Antes de probar la cámara os voy a hablar de las características principales, porque es una cámara que se puede usar de manera estándar, pero tiene características específicas para un uso profesional. Para empezar tenemos una buena apertura de diafragma 2.0, que eso nos va a ayudar a tener mucha luminosidad tanto en nuestras fotografías como en nuestros vídeos. Y además de los controles automáticos, que ya suelen tener este tipo de cámaras de acción, tenemos controles manuales, así que podremos escoger la exposición en nuestra imagen. En fotografía dispondremos de archivos de 18 megas, podremos hacer fotos en JPEG y RAW, y en vídeo podremos grabar hasta 5,7K, es la máxima resolución en diferentes fotogramas por segundo, en 4K, también en diferentes fotogramas por segundo, y hasta 3K a 100 fotogramas por segundo. ¿Por qué especifico aquí 100 fotogramas por segundo? Porque es verdad que podemos hacer cámaras lentas partiendo de un plano grabado a 50 frames, pero si disponemos de una toma a 100 fotogramas por segundo grabada en 3K, ya es una resolución muy buena para obtener una cámara lenta mucho mejor. Porque os recuerdo que a cuantos más fotogramas por segundo grabemos, mejores cámaras lentas tendremos. Este tipo de cámara está pensada para grabar motivos de acción, y es por eso que tendremos archivos de fotografía con tantos megas, para poder disponer de una buena base, y es por eso también que disponemos de poder hacer una cámara lenta de hasta 100 fotogramas por segundo, para poder jugar después en edición con algunos movimientos muy rápidos que queramos ver más lentos. Además, en vídeo podremos grabar el log, el logarítmico, que sería como el RAW en fotografía, para en postproducción poder retocar mucho mejor. Otras cosas buenas que tiene es que se le puede cambiar la batería, hay otras cámaras 360 que no se les puede cambiar la batería, tiene rosca estándar de trípode, ya lo veis que lo tengo aquí en este pie de Photics, usa micro SD y también, que es imprescindible para este tipo de cámaras, disponemos de dos carcasas para poder usarla en el agua. Una a menos profundidad y otra hasta más profundidad. ¡Espera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vídeo. ¡Chao!